Mientras que la corcholata Claudia Hembaum exige airadamente respeto dentro de la contierna intenda de Morena, en Aguascalientes, al más puro estilo casi kill, su equipo encabezado por Aldo Ruiz, se ha dedicado a tapizar con propaganda de la ex jefa de gobierno, el área donde esta tarde se llevará a cabo en Aguascalientes, un evento público de Adán Augusto López. La siguiente es una denuncia realizada mediante una grabación en video por el equipo de Adán Augusto, quienes preparan el encuentro de hoy en el fraccionamiento Morelos de esta ciudad. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Morelos, donde se va a llevar a cabo el evento de Adán Augusto a las 5 de la tarde, y nos encontramos con gente que ya están poniendo de Claudia Sheinman, de Aldo Ruiz. Aquí andamos en el Morelos, aquí andamos, y andan poniendo postes y lonas. Seguimos aquí en el Morelos, si nos damos cuenta, están precisamente trabajando, la gente que mandó a Aldo Ruiz, aquí está en la revista también. Precisamente, el evento que vamos a llevar hoy, desde nuestro gran amigo Adán Augusto, aquí precisamente en el Morelos a las 5 de la tarde. Están poniendo periódicos, miren aquí está otro, acabo de encontrar otro coche. Y aquí va a ser el evento, sigue el evento, aquí va a ser el evento, la gente está trabajando de estas personas que acabo de mencionar. Y aquí va a ser el evento, de Claudia. Gracias.